Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales al video que todo el mundo estaba esperando Que todo el mundo me habéis dicho chavales, el primer video, la intro, el video piloto como queráis llamarlo chicos De Buo Fitness, vale, vamos a llamarlo así la sesión por así decirlo Y bueno, de que trata chavales, hice tiempo, hace tiempo hice una encuesta de que si queríais que yo subiese videos De como mantenerse en forma, de que ejercicios hacer para estar saludables Y por supuesto, si podemos coger buen físico y poder tener un cuerpo bonito, pues mucho que mejor la verdad La encuesta fue brutal, un auténtico pasote, pondré una captura de pantalla por aquí a algún lado Para que veáis el auténtico apoyo que tuvo la encuesta, la verdad Aún así, a día de hoy estoy grabando un 11 de septiembre de 2020 Acabo de terminar un directo de Carlos Dutti Blancos 4 Me voy ya mismo corriendo a lo que termine este video al gimnasio a entrenar Y de verdad que ha sido una auténtica locura el apoyo que ha tenido esa encuesta Y por supuesto, aquí tenéis el video piloto El cual os voy a poner básicamente tres opciones para que vosotros mismos elijáis por los comentarios ¿Qué tipo de videos quieres primero? ¿Vale? La primera opción chicos, ¿vale? Bueno, antes de nada, ¿qué va a dedicarse a esta sesión? Pues esta sesión va a ser dedicada simplemente a ejercicios para hacer en casa Ejercicios para hacer en el gimnasio y mantenerse de una forma u otra, ¿vale? También más adelante me gustaría dar un enfoque también al tema de los alimentos Obviamente no soy ni dietista, ni tampoco soy monitor, ni entrenador, ni nada de eso No tengo ninguna titulación con respecto al deporte, ¿vale? Pero llevo muchos años jugando, hoy jugando, llevo muchos años haciendo deporte Llevo desde los 18 años en el gimnasio y creo que algo sé, creo Y si os puedo ayudar, por supuestísimo, lo mejor del mundo sería hacer este video Así que por supuesto, estas tres opciones serían la primera Primer ejercicio sería ejercicios de pecho en casa, ¿vale? Luego serían dos ejercicios de abdominales, ¿vale? Abdominales, esta parte, el abdomen, para que lo sepáis Luego está el pecho, que os he dicho Y el tercero sería un ejercicio, por así decirlo, completo, full body Para el entrenamiento en casa Obviamente los tres son para el entrenamiento en casa ¿Por qué? Porque muchos votos sois jóvenes, no tenéis recursos económicos No tenéis lo que viene siendo un trabajo el cual os proporciona luego Al final del mes un sueldo el cual podéis gastar en un gimnasio Pues aquí estoy yo chicos para ayudaros, para poneros en forma conmigo Búho Fitness a tope Búho Fitness empieza este proyecto chicos Espero que os guste Como siempre, redes sociales abajo en la descripción Twitter también, Instagram también importante Y lo más importante chavales, lo más importante Es que os hagáis unas fotos, ¿vale? Os hagáis unas fotos delante y el después Nos vemos chavales en el próximo vídeo Nos vemos, por supuesto, en el Búho Fitness Chao